Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Tengo que contaros lo que me pasó cuando estaba volviendo del dentista la otra noche. Os cuento todo en la segunda parte. ¿Qué es el dentista? Mi GPS puesto y bueno, entonces yo iba con cuidado. Vamos a decir que yo no conduzco rápidamente, pero conducía menos rápido, más lentamente esa noche. ¿Y qué pasó? Pues tenía que salir a la izquierda. Estaba en la autopista y había dos carriles y me puse en el carril izquierdo, que es el carril más rápido. Bueno, deberías ser el carril más rápido. Entonces, fue mi error. Debería haber estado en el otro carril, ¿vale? Pero era la noche, estaba un poco estresado mirando mi GPS, ¿vale? Pues llegó un chico, digo un chico, yo no sé, pero seguramente que sí. Un chico de unos 20 años, 25, y estaba detrás de mí, ¿vale? Y me daba las largas, las luces, y yo, dándome cuenta de eso, de oh Dios, estoy en este carril, no debería estar en este carril, me puse en el otro, ¿vale? Y el chico, que había estado dándome las luces, las largas, él aceleró, ¿vale? Y luego se puso enfrente de mi coche y frenó, pero agresivamente. Tuve que frenar y frenó, ¿vale? Como, vale, ya, te voy a parar yo. Entonces, un poco mosqueado yo, le di las largas, ¿vale? Para decir, ¿qué narices estás haciendo? Vale, vale, un error, pero bueno, las luces. Error mío, error de los grandes. Se cabreó conmigo, pero se cabreó mogollón. Y empezó a hacer todo tipo de maniobra, pero maniobras muy peligrosas. Entonces, se fue a la izquierda, frenó y se puso detrás de mí, ¿vale? Y luego puso las largas puestas. Y me seguía, me seguía con las largas así. Yo podía haber bajado mi ventanilla y podía haberle estrechado la mano. Como, ¿qué tal? Estaba tan cerca de mi coche con las luces puestas. Pensé, Dios, ah, ya, ya, aquí estamos. Entonces, yo seguía, yo seguía, pero él no, no, obviamente, estaba tan cabreado. Y luego pensé, ¿qué hago? No voy a hacer nada, ¿sabes? Nada de maniobras ni nada de frenar. No, porque estaba así, ¿eh? Habría habido un accidente. Entonces, bajé mi ventanilla y saqué mi dedo, así. Porque mi coche estaba bañado en luz. Saqué mi dedo. No eso, ¿eh? En Inglaterra eso es fuerte, pero en España significa dos. Así que esto es lo que importa en España. Entonces, saqué el dedo así. Y hacía, na, na, na. Pues se cabreó aún más. Y luego se puso a mi lado, ¿vale? La persona copiloto me estaba grabando con el móvil. Notaba la luz. Y yo hacía, na, 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 na. Y yo no iba rápidamente, na, na, na. Bueno, se puso enfrente, frenó. Yo salí al otro carril. Se puso aquí y yo estaba, na, na, na. Bueno, se estaba cabreando mogollón. Y hacía tantas cosas. Ponía a todo el mundo en peligro. Pero, pero qué exagerado. Qué exagerado. Y estaba pensando, qué pena. Qué pena que esté así la gente, ¿sabes? Que tan fácilmente se cabreé. Es una pena. De ida, una persona estaba, había hecho, me había hecho exactamente la misma cosa. Estaba allí en un carril en el que no debería haber estado. Y yo tuve que adelantarlo pasando a la derecha, ¿vale? Me mosqueó el hombre un poco. Pero, pero, era como, vaya tontería. Y luego me fui, ¿sabes? Pero eso de cabrearte tanto que te pongas la vida en peligro y también la vida de muchas otras personas. ¿En qué estado mental tienes que estar para hacer eso? ¿Cómo, cómo tienes que ser? ¿Cómo de infeliz tienes que ser con tu vida para cabrearte tanto? Y, miran, es común, ¿eh? Es común. Y yo sé que al principio fue mi error. ¿Por qué no pasa nada? Somos seres humanos, cometemos errores. No nos damos cuenta de cosas. Y también yo sé que le cabreé bastante con esto. Pero venga, ¿qué haces con eso? Alguien está, está loco. Debería haberme callado, ¿no? Debería haber seguido sin hacer nada. Pero venga, también, ¿no? Hay límites. Entonces fue mi aventura rumbo a casa del dentista. Entonces, obviamente yo salgo en algún lugar, en alguna red social, mi vídeo de mí haciendo eso, ¿no? Y sin duda la gente, qué terrible que haga eso. Bueno, entonces, si veis mi vídeo, un hombre con el dedo así, sabréis que soy yo, ¿vale? Entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego.